Adela Micha arremete en contra de la Mars, tal parece que la periodista cambió de opinión y ya no la quiere pues asegura que Marcela Aguirre es toda una ignorante. Tras la popularidad que adquirió Marcela Aguirre, mejor conocida como la Mars, Adela Micha se vio interesada en la historia de la joven que decidió abandonar la prepa. Incluso, ya le habían dado la bienvenida a la plataforma digital de la periodista, Saga, para que colaborara con su conocimiento empírico. Sin embargo, Adela en días recientes se deslindó por completo de la Mars. Incluso expresó, es una niña, si fuera mi hija yo solamente le pondría dos zapes. A través de un video difundido en su canal de YouTube, Adela Micha habló sobre la relación que tuvo con la polémica adolescente que se mete con dones por la nariz, y aclaró que no tiene nada más que ver con ella. Y es que, quien parecía que le daría un auge a la alternativa informativa de la periodista, terminó demostrando una vez más que pasó de noche por la primaria, pues cuando le preguntó si sabía quién era Benito Juárez, para que realizara una cápsula sobre él, la Mars respondió, es el señor que sale en los billetes de 20 pesos. Y me da flojera investigar. Pero la ruptura ocurrió cuando la Mars habló al equipo de Adela para decir, todo lo que quieran conmigo, a partir de este momento lo ven con mi manager. Fue ahí cuando canceló la participación que tendría la Mars en dicho medio. Lo de la Mars fue una posibilidad para ella, y no, no le iba a pagar, por supuesto que no, no puedo gastar mi dinero en alguien que hace eso. Si ella se hubiera comprometido con la chamba ya estaríamos hablando de otra cosa. Enfatizó Adela. Pese a que no se arrepiente de haberla entrevistado ni de la invitación, si lamenta que sea esto lo que está acaparando la atención de su nuevo proyecto noticioso. En la información te dejo el enlace de dicho video. Suscríbete para más videos. Gracias.